Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cero después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Ya los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos